¿Qué es el cáncer de mama? ¿Qué es el cáncer de mama? Este cáncer, que representa el 15% de los diagnósticos, no expresa receptores hormonales y es conocido como triple negativo, explicó Valeria Cáceres, jefa del Departamento de Oncología Clínica del Instituto Ángel Roffo. ¿Qué es el cáncer de mama? El tratamiento podrá ser con hormonoterapia, quimioterapia o combinación de quimioterapia con anticuerpos monoclonales, puntualizó la médica. Además, la doctora Cáceres afirmó, para los casos de más riesgo, ofrecemos un novedoso tratamiento basado en quimioterapia más dos drogas, que se llaman trastuzumab y pertuzumab y disminuyen significativamente el riesgo de recaída. Esa combinación se utilizaba hasta el momento para reducir el tumor previo a la cirugía. Sin embargo, un estudio reciente demostró que continuar el tratamiento después de la cirugía reducía en un 19% el riesgo de recurrencia de la enfermedad. ¿Qué es el cáncer de mama precoz? Es decir, detectado tempranamente, como en aquellas con un cuadro avanzado de la enfermedad. En esos casos, si bien ya no hay posibilidad de cura, sí se prolonga considerablemente la sobrevida, destacó la especialista. Punto. Para cerrar, Cáceres advirtió, la detección temprana mediante ecografía y mamografía es clave, ya que si se diagnostica a una paciente con un tumor de menos de un centímetro y sin ganglios comprometidos en la axila, su chance de curación es mayor al 95%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!